Amigas jardineras, bendiciones para todas en este día muy especial, Día de las Madres. Espero se encuentren muy bien todas las madres del mundo, en especial a la mía, a mi madre, la señora Cristina Peñafiel. Madre, te deseo de todo corazón que pases un lindo día. Ella es mi fiel televidente. No se pierde ni un video. Muchas bendiciones, madre querida, para todas las jardineras del mundo y de mi canal. Tengan un lindo día. Recorrido por mi jardín, saludando a las amigas suscriptoras, dándole gracias a Dios que nos ha dado un día más de vida, de salud para seguir adelante. Voy a saludar a unas cuantas amigas. Empezamos por la señora Zenaida Ayala, allá en los Estados Unidos. Muchas bendiciones, niña. Anita y a Terry Bravo, en los Estados Unidos. Saludamos al señor Zacarías Ayala, a mi asistente Milena García y su esposo Ramiro Álvarez y su hijo Zahil Álvarez. A la amiga Nina Suculenta de Puerto Rico. A Yamile Briones y su esposo Richard Ayala. A la prima María. Al canal Arte Modas y Planta, la señora Liliana. Liliana Muñoz. Al canal de Vichita, de Quito. A mi pequeño jardín mágico. La señora Paola García. Y su esposo Benito Ayala. A la señora Estefanía Coronel. Y a su esposo Ángel García. A la señora Cristina García y esposo Ezequiel. Y a sus hijos, Abel, Joel y Scarle y Barbo. Muchas bendiciones, amigos. A la señora Mariela Vargas y esposo Ramón García. Al señor Paul Benítez. Y la esposa Abigail Álvarez. Y a la niña Yuli Álvarez. A mi vecina Rosa Varga y su esposo Segundo. Y a mis vecinitos los gemelos. Al señor Santos Ayala y esposa Lucía. A la niña Yuli Ayala y Panchito. Bendiciones, niños. Que siempre ven mis videos. Yo muy agradecida con todos ustedes, amigos. Que están pendientes a mis videos. Y a los nuevos suscriptores. Bienvenidos, amigos. Aquí recorriendo el jardín. Saludándolos. Que tengan un bendecido día. Todos en sus hogares. Gracias. Saludándolo. 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 Y seguimos saludando a los amigos y amigas, al señor Fernando Vega, al canal de Jessica Suculenta, a Ana Alejandrina Almeida, a Celia Prieto Delgado de Veracruz, Zayda Zurita, Planta Lover, a Nayeli, a Lucía Monreal, de Chicago, Asista Costa, de Colombia, Ayacinder Flores, Leticia Lujano, Jardincito de Jennifer, Flor Esquivel, a Rosemary Tonanta, a la cocina de Jalisciense, Rivaldo Bloss, El Jardín de Sophie, Bexy ama las plantas, Jardineando con Linda, Vivir Verde con Amor, Hela Kishen, Mary Alonso, Shelly Muñoz y el Jardín de la Abuela. El Jardín de la Abuela es una señora que está empezando en su jardín con un nuevo video. Y tenemos aquí a Dersi Jazmín, Maribel Muñoz, Jacqueline Mora, Reina Jardinería y Agda Castro. Estos son todos los amigas y amigos que he saludado en este día. Este día muy maravilloso para todas las madres del mundo. Madrecita, quiero que se cuiden, que Dios me las proteja siempre a todas, que nos proteja también, incluyo yo. Así es mi jardinera, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!